Ok, saludando a mis queridísimos amigas de Monterrey, a mi queridísima amiga Gabriela, Gabriela Martínez, amiga prima, hermana. Ya está, mi queridísimo. Uno, tres, va. Oye, no, trabaja la bracha de la bracha. Va. Adelante. Una más, una más. No, 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 no. Sé que eres mi religión, que no importa si le llaman fanatismo. Y yo no estoy aquí, soy el primero, pero no tengo la bracha de la bracha de la bracha. Oye, hija, por tu me digas que vayas, por tu madre de la sangre. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. No me preguntes por qué. ¡Caraba, sí! He sido bueno contigo. Solo sé que eres mi religión, que no importa si le llaman fanatismo. Sin ti yo no estoy aquí, por tu eres mi religión, que no importa si le llaman fanatismo. Eres mío. En principio duro pero en la frente. ¡Ent sente! Prefiero morir junto con ti. ¡Arriba, rega! A no vértue. ¡Arriba, rega! A no verte. Sin ti yo no soy el mismo Quiero mi dedo Me da todo el dedo Abrazarme fuerte Y me llamo verde la suerte Me quiero morir Dudo a ti A no verte A no verte Atriba, abajo, derecha Chips